Por alto está el cielo en el mundo Por alto que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que este amor profundo no pueda romper Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona un hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Y por más que se oponga el destino Serás para mí, ay para mí Por alto está el cielo en el mundo Por alto que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que este amor profundo no rompa por ti Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Y por más que se oponga el destino Serás para mí, ay para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona un hombre Por una mujer Por una mujer Por una mujer Amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida Gracias.